Hola, soy Guilén y estás en mi taller. Hoy vamos a perforar este ámbar. Este ámbar tiene una palomilla aquí, que es muy difícil de ver, pero está aquí. Les voy a poner fotos de cerca. Aquí está, si le alcanzan a ver. Viene el ámbar. Con el ámbar hay que tener cuidado, porque no es una piedra, es una resina. Si fuera plástico, con una aguja caliente la podríamos perforar, pero no es resina, no es plástico, es ámbar. Y requeriríamos de 1800 grados, lo que es imposible de alcanzar. Entonces yo ya hice una pequeña marca aquí, de en dónde vamos a iniciar. Voy a quitar la cámara que está aquí, donde me están viendo, para que puedan ver la famosa cajita donde perforo. Y vamos a iniciar. Ah, sí. Vamos a usar las acostumbradas puntas de diamante. Esta la vamos a hacer muy recta completamente, porque después le vamos a hacer una montura muy hermosa en plata, que va a atravesar aquí. No vale la pena hacerle un cabuchón, es decir, no hacerle un contorno total, porque el ámbar es transparente, como ustedes notan. Sí, déjenme ir por la lámpara para ver si podemos ver mejor. Recordarán que ya hicimos un video con esta lamparita, en la que vimos los colores del ámbar, como cambia de color el ámbar. A ver si. Sí. Aquí notamos que es ámbar real. Tiene fluorescencia, incluso los que tengo aquí enfrente, que también estoy perforando. Y con la lámpara, vemos que es totalmente transparente. ¡Ay! Es muy fuerte. ¿Dónde quedó la palomita? Aquí está. Y la palomilla está acá, pero es muy fuerte, no se alcanza a ver. Le da el golpe a la cámara. Pero bueno, vemos que es transparente, completamente transparente. Y por eso es que no vamos a montar completamente en plata. Nada más le vamos a hacer, como al cuarzo, una montura aquí arriba, para que luzca y después podamos venderla. Bien. Como les decía. Vamos a usar nuestras puntas de diamante, que vienen de este juego. No vamos a empezar con la bolita, como siempre lo hacemos. Vamos a empezar directamente con uno recto. De este tipo. Completamente recto. Esto que ven aquí enfrente de mí es la cámara, ¿eh? Completamente recto. La puse más cerca, para que pudieran ustedes ver mejor. Y empezamos. El ámbar, aunque no es muy duro, sí es tardado, porque hay que llevar cuidado de que no se caliente. Para empezar. Y también llevar cuidado de no reventarlo. Sobre todo que esta es una pieza muy cara. Ya perforé, por ejemplo, este. ¿Sí? Ahí se ve la perforación perfectamente bien. Funciona muy bien, pero hay que tomarse su tiempo y calma. Ok. Los lentes, ya saben. Esta lámpara. Ah, sí. Dije que iba yo a quitar esta cámara. Listo. Más fácil. Si no los lampareo con la lámpara, ni les meto la cabeza. Empecemos. Aquí vamos a arrancar el motor antes de colocarnos en el lugar. Para afianzarnos bien. Entramos de costado, como siempre. Y emberezamos. Como siempre, mi mano les tapa, ya sé. Bueno. Así. Bueno. Bien. Hay que darle tiempo a subir y bajar Permitir que el agua entre Para estar encriando tanto la pieza Como la broca para no lastimarla Voy a tardar un poco porque es una pieza Muy ancha, ahorita les voy a dar la medida exacta Vamos a tener que perforar Ahí está Un centímetro y cuatro milímetros Va a ser lento, voy a hacer varias pausas Que más la posición es cansada Y después vamos a montar la parte de plata Aquí verán que nos queda Así que con calma y avanzamos Empezamos nuevamente No le den al pedal todo lo que da Porque recuerden que es resina Fosilizada Entonces el calor Podría dañarla Esto nuevamente es un juego de paciencia Bien, ya quedó perforado Aquí les muestro Así, derechito Como ven Y ahora vamos a proceder a hacer la parte de plata Que va encima Que lo va a sostener De esta forma Va a quedar hermoso Estoy tratando de tomarle la foto Esto con una lupa de joyero Cosa que es bastante difícil Porque son muchos aumentos Para que logren apreciar A la palomilla Ahí está No sé si la cámara lo capte Pero vamos a ver ¿La ven? Ahí se ve clarito Clarito Las alas Ahí está Una palomilla completa No, les estaba yo enseñando una mancha Bueno, una inserción Es como una ramita, perdón A ver, ahí a ver Disculpen el movimiento Ahí no Qué difícil Ahí está ¿Ven? Ahí se ven las alas Ahí están las alitas Y el cuerpo Ok Continuamos Voy a quitar esto Para que empecemos con La parte de la plata Bien Ya terminamos Ya limpié Ya todo Aquí tengo este trozo De chapa de plata Y vamos a medir Con el compás De joyero Qué dimensión necesito Cortar Para Hacer El arnés Que va aquí Ya lo tengo medido Ahora lo voy a marcar A ver si se ve Si se ve Aquí está Lo marco bien Lo guardamos Y sacamos la secreta La aceitamos La lubricamos Y empezamos a cortar Recordamos Ponemos la uña Sostenemos bien Sostenemos bien Recuerden Se trabó Ya Y recuerden Que se trata No de empujar Sino de Subir y bajar Subir y bajar La segueta Va haciendo su trabajo Por sí misma No de empujar No de empujar No de empujar Y cuidando los dedos De no ponerlos enfrente Ya saben que Duele mucho Cortarlos Con La segueta Bien Ya lo cortamos Completamente Todavía falta mucho Vamos a enderezar Y a limar Todos los bordes Como hacemos Como hacemos siempre Con las limas A ver ¿Por qué? Si nao No de empujar No de empujar Lo cortamos No de empujar Y a la Te empujar recuerden que se pueden ayudar con un sharpie pintando el borde y esto les va a permitir saber cuando quede ya todo derecho notan las marcas negritas todo eso hay que desbastarlo quemamos de un lado y luego otro bien este lado ya está vamos a hacer el lado opuesto este es el primer paso el primer paso es con lima y después pasamos a las lijas recuerden volvemos a poner el sharpie tengo la lámpara y la cámara diferente de la cara no se para que dejo la otra cámara en fin anclándonos siempre en la astilla aquí al lado y ahora vamos por el otro si tienen huecos muy muy grandes como aquí pueden usar una lima mucho más agresiva a la más rápida y regresan a la más fina listo bien ahora tenemos que decidir tomar la siguiente decisión queremos que sea recto en esta parte lo queremos redondeado y aquí atrás como lo queremos igual entonces vamos a empezar por este lado yo lo quiero redondeado para que sea más estético para eso nuevamente me apoyo la agarro con la antena ya me apoyo y con movimientos circulares empiezo a darle forma hay gente que tiene la tendencia a hacer esto nunca lo hagan los instrumentos las herramientas son sagradas hay que cuidarlas hay que mantenerlas son la extensión de nuestras manos y además es por la seguridad de nuestras propias manos si una de ellas se llega a romper podríamos lastimarnos muy feo vamos a ver cómo vamos ok ahora le vamos a dar en esta dirección aquí en lo recto para enderezarlo y acabar de redoblarlo y lo presentamos vamos a ver me gusta como lo ven bien ahora de este lado ¿qué hacemos? si esto quedaría si esto quedaría aquí esto va a quedar por acá me gusta que cabe así como la ustedes ustedes o lo redondeamos también no lo sé si vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Y quedaría así Ok, me gusta Ahora vamos a pasar a las lijas Pero voy por algo para beber Regreso en un momento Bien, vamos a empezar Bueno, ya he estado Aquí Puliendo con la lija Los bordes, la parte superior Lo sostengo para empenar ya Porque como la pieza es pequeña Se calienta muchísimo Listo Y vamos a proceder a doblarla Ok Ok, vamos a ver Como vamos Aquí Perfecto Recuerden Recuerden que a este 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 Si con este Con este Con este Con el quinto La ponemos Más o menos entrada En el centro Así Así Y Y doblamos Nos podemos Apoyar aquí Porque Porque no recalentamos la pieza Entonces está dura Exacto Ya quedó Vamos Vamos a ver Vamos a ver Sin rayar el ámbar Si Podemos A ver Un poco Si Perfecto Como la ve Si Quedar Quedar de frente Así Por la parte De atrás Así Ok Vamos a proceder A seguir lijando esta chapa que yo usé ya tenía textura lo pasé por la laminadora con papel de lija tiene una textura como de lija como granulosita entonces no va a quedar súper brillosa aquí tengo que poner la firma no sé si la voy a poner por el frente o por la parte de atrás por el frente y voy a buscar el alambre para seleccionarlo bien, ya marqué con el clavito donde voy a perforar estoy tratando de encontrar algo donde apoyarme para no hacerlo en el aire pero no encuentro así que ni modo procedemos es muy probable que la pieza se caliente y lo tenga que hacer en varias partes pero ahí vamos aprovecho para recordarles de visitar la cajita que está en la parte de abajo del video ahí está nuestro link para sus donativos para el grupo de whatsapp donde me pueden hacer preguntas directamente y peticiones también está el grupo de facebook ya se calentó unas pinzas entonces por favor no olviden darle like suscribirse y si les gusta el video compartirlo esto nos ayuda a crecer ya que se vean más los videos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por el clima ya saben que vivo en Acapulco la mayoría de mis rocas aunque están nuevas ya perdieron mucho filo entonces tengo que tener calma a ver vamos a ver Ya acabamos, bueno ya acabé de perforar aquí, ya seleccioné el alambre. Aún no entra porque necesito que entre muy 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 apretado, eso lo voy a hacer con la lima, pero necesito medir cuanto alambre necesito para soldarlo y que se mantenga aquí. Tiene que quedar un poco sobrado para poder hacerlo bien. Listo. Aquí están. Y ahora con la lima redonda. La lima redonda, la lima redonda. Vamos a ir muy suavecito, muy despacio, abriéndole camino al alambre. Que entre muy ajustado. Poco a poco. Recuerden, es paciencia de joyer. Paciencia de joyer. Lo ajusto y regreso para no hacer muy largo el video. Ya perforé. Ya puse el poste. Está ajustado. Lo tenemos que poner muy derecho y bien centrado. Ya tengo aquí lista la soldadura. Y vamos a proceder a soldar. Hay que mover la cámara lentamente. Ahorita la ajusto. Ahí está. Vamos a ponerlo sobre la rejita. El bórax. Y de los dos lados. Vuelvo. Vuelvo a mis enderezas. Y ahí vamos. Aplausos. Recuerden que hay que calentar la pieza completa. Sin dejar de mover el soplete. Ahí estamos viendo como corre la soldadura, la llevamos un poco y listo, se va a argar. Ok, brilla mucho, pero bueno, ya puse la firma, no sé cómo hacer con las luces, ya puse la firma, ya puse el quinto, el quinto es el 9.25 y vamos a proceder a dar más lijadas para que quede más brilloso, para ya poder montar la pieza alambar. Espero poder terminarla hoy para que ya salga la venta, que es una pieza cara. Y creo saber a quién le va a gustar. Ok, ok, vamos a ir con esta lija y después con la más fina. Así, tengo que cortar el pedacito que quedó aquí para que desaparezca con las limas. Ok, vamos a ir con la recuperación. Ok, vamos a ir con la recuperación. Ya ven. Yo voy a dar un poco primero con el lim. Ok. 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 la lima siempre va a dejar marcas de rayas no sé por qué me está enfocando pero con las lijas se lo vamos a quitar yo creo que está bien vamos a ver si podemos seguir empezamos con esta que es más gruesa vamos a ver si podemos seguir necesitas más lima bien le di más con la lima ya desapareció la soldadura ahora sí procedemos con las lijas vamos a ver si podemos seguir Aquí se ven todavía mucho las marcas de la lima, así que voy a tener que darle un buen rato con la lima. Se me rompieron mis otras lupas, las negras, y no he encontrado de esa graduación, y no saben cómo sirve. ¡Gracias! Voy a continuar dándole con las lijas y regreso. Ok, ahí, ya le di con todas las lijas, incluyendo la parte que va a quedar expuesta del interior. Ahora lo vamos a abrir. No sé, no sé si darle brillo ahorita, no, ahorita de una vez. Vamos a abrirlo cuidadosamente. Y lo vamos a instalar. Ahí está. Aquí vamos a tener que poner un trozo de, un poco de pegamento. Si notan, hay un pedacitito que sale de más. Aparentemente. Vamos a ver. No, ya no me sirve. Vamos a usar las pinzas de media caña. Para acabar de cerrarlo. Con el ámbar hay que llevar muchísimo cuidado, porque recuerden que es resina, no es piedra. Con las piedras también, pero la resina, el ámbar es todavía más delicado, es mucho más suave. Pero vean, les hago una presentación de cómo va a quedar. Así. Ya prácticamente listo para la venta. Hay que poner un poco de pegamento en esta parte de aquí atrás. Para pegar luego, con las pinzas paralelas. Estos son unas pinzas paralelas. Si fijan. Ok. Estas pinzas hacen así. Lo que nos ayuda a ajustar las piezas. Si. Miren. Si notan la diferencia. Ok. Yo las tengo con masking porque no encontré en pinzas en paralelo sin estrías. Entonces me marca algunas piezas. Y también me arrepiento de no haber comprado unas más grandes cuando tuve la oportunidad. Pero bueno. Y ahora. Ya tengo que usar estas normales. Ok. Y aquí. Ya está listo para recibir el pegamento. Que me encantaría poderlo dejar así que tuviera juego. Pero bueno. No se puede. Porque hay clientes que son muy, muy bruscos con sus joyas. Y son capaces de tirarlo. Voy a seguir puliendo. Con lija. Pero ahora ya hay que llevar mucho cuidado con el ámbar. O pongo el pegamento de una vez. ¿Qué hago? Voy a poner el pegamento. Ok. Palillo. O pongo el pegamento. O pongo el pegamento. O pongo el pegamento. Ok. ¡Gracias! 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 y un poco más de pegamento aquí al detrás a ver si lo sujetamos hasta que seque y ya podemos dar el pulido final y terminado bien, la pieza ya se secó ya está lista y ya podemos empezar a pulirse las muestro otra vez me acostumbro a la nueva posición de la cámara ya está bien fija todo esta pieza no la puedo meter al motor porque es muy agresivo porque es muy agresivo y como he venido mencionando el ámbar es resina no es una piedra la estropearía la rayaría completamente la rayaría completamente entonces tenemos que tomar la siguiente decisión ya terminamos con las lijas y tenemos y así ya está la opción ya está la opción de hacer una parte con estos que es como la del motor pero en chiquitito y la otra parte con estos 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 ya les comenté en algún otro video que no son otra cosa más que los trapitos estos viejos para limpiar la plata los corto y los pongo en los postes como los de las lijas y es mucho menos agresivo puedo usar un poco de pasta blanca pasta blanca aquí está pero vamos a ver cómo progresa ok llevando muchísimo cuidado vamos a empezar a pulir vamos a ver cómo pinta esto vamos a ver cómo pinta esto vamos bien vamos a ponerle un poco de pasta blanca y 20 y curve y 15 y Oh, qué caliente. 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 Vamos a quitar el exceso de pasta. Y ya nada menos nos queda pulir aquí adentro. Vamos a cambiar. Y ya nada menos nos queda pulir. Y ya no cabe. Entonces, nuestra única solución es esta de acá. ¿Recuerdan los hilitos que tengo aquí? Déjenme desaturarlos. Nuestro hilitos de algodón. Ahí está. Perdón. Perdón. Y quedó. Y quedó. Bien. Voy a pulir a pulir a pulir hasta que vuelva a tener el brillo que debe de tener. Esta no la necesita. Esta no la necesita, por lo tanto no lo vamos a hacer. Pero esa sería una solución. Bien. Bien. Voy a pulir a pulir a pulir a pulir. Entonces, voy a tener que hacer el proceso de lijado. Y voy a tener que hacer el proceso de lijado. Para que sea completamente traslúcido. aunque tenga las vetas y todo eso espero que quede una pieza terminada ok, bien les agradezco el haberme acompañado nuevamente en otro video, les recuerdo por favor eh oye ahora si ahí estoy, les recuerdo nuevamente por favor visitar la cajita de abajo darle click a la campanita suscribirse, compartir y dejar sus comentarios los saludo y espero subir otro video pronto hasta pronto, bye